¿Para qué me llamaste a servirte en una célula? ¿Para qué me llamaste a ser cristiano? Voy a contagiar de mi universo a lo que es este mundo. Ahora el mundo entero está bajo el maligno, pero cuando ustedes terminen, la tierra será llena de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. No te escondas detrás de tus ocupaciones, no te escondas detrás de tu agenda ocupada, no te escondas detrás del que quiero cuidar que las cosas estén bien en la familia. Escuche, súbase a un lugar donde se lo vea bien, encienda la luz porque el cielo va a triunfar y la paz, el amor y el gozo del cielo va a venir. No permitas que se esconda la oscuridad, la maldad, el pecado en los rincones de tu vida porque Dios te dio poder para cambiar. El reino de los cielos se ha acercado y Dios está levantando embajadores del cielo que caminan en la tierra, son sal y son luz. Alguien diga amén. Navidad, el encuentro de dos universos. Mateo 4 hace referencia a la venida del Señor y comienza con la profecía de Navidad y avanza hasta la manera en que Dios establece el reino de Dios en la tierra. Son los primeros pasos de Jesús en la tierra, pero si lo vemos y lo descubrimos como la señal de lo que Dios quería hacer, usted va a aprender cosas nuevas. Mateo comienza a hablar de una profecía, profecía mesiánica y dice el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, se refería a Belén donde nacería Jesús. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra, de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así comienza este pasaje. Y lo siguiente, el versículo siguiente, ya habla de Jesús en la tierra. O sea que la luz profetizada en aquel tiempo, desde antes de Isaías, la luz que estaba profetizada ahí, ahora estaba caminando en la tierra, según lo va describiendo el apóstol San Mateo. Así que, dice, luz les resplandeció. Versículo 16. 17. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se hace referencia a que el mundo estaba en oscuridad, que el reino de la luz se acercaba en algún momento y comenzaba a resplandecer desde Belén hacia el resto del mundo. Ese pueblo que estaba en tinieblas, abrió gran luz, ninguna luz de este mundo, sino que el reino de la luz se había acercado. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje comenzó a producir una transformación en las personas y en las zonas donde esto comenzó a operar. ¿Saben? Lo que sucedió en Belén con el nacimiento de Jesús es que Dios ya sabía que este mundo estaba bajo el maligno, que estaba en oscuridad y estaba como en el principio del apocalipsis, la tierra desordenada y vacía. cuando Jesús dio un diagnóstico de cómo estaba el mundo cuando Él empezó, Él dijo, el mundo entero está bajo el maligno. Así que, el mundo entero en oscuridad, la enfermedad toma poder, los de mal corazón empiezan a tomar el control, el mundo comienza a desatar el corazón malvado que le quedó después de haber caído y comienza a hundirse el mundo en una sociedad terrible. Dios ve desde el cielo y el Padre amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo para rescatarlo, ¿me sigue o no? Y Jesús vino a la tierra. Dios había hecho al hombre para que esté en el universo de Dios. justicia, paz, gozo, no hay lágrimas, no hay necesidades, todo es afecto, todo es disfrutar, todo es caminar disfrutando la presencia de Dios. El hombre se cayó de ese universo y cayó a la tierra junto con el diablo que fue echado por causa de su pecado. Eso se llenó de mugre, de oscuridad, de pecado, de dolor, de agresiones, de crueldad y en el cielo seguía el perfume de Dios con sus ángeles y los que Dios había creado para estar con ellos y para amarlos estaban en una especie de chiquero universal y Dios por amor a los humanos envió a Jesús a la tierra. Dios se despojó a sí mismo y no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. ¿Qué sucedió? Dios salió de su universo perfecto, Dios salió de su universo impecable de amor, justicia y gozo y vino el rey de aquel universo, vino en persona, atravesó, atravesó la frontera de su universo perfecto y se metió, atravesó la frontera de nuestro mundo podrido y vino a la tierra y nació en Belén. Dios mío, qué contraste, los ángeles tal vez con lágrimas en los ojos vieron el amor del Padre cuando se abrazaron con el Hijo para que el Hijo venga a la tierra a ser formado en el vientre de la Virgen María. los ángeles vieron con qué amor él dijo papá yo voy a ir voy a sufrir por amor a ellos y cuando traspasa la frontera del universo perfecto al nuestro entra aquí y Herodes manda a matar cientos de bebés en sus casas delante de los ojos de su madre por envidia y por miedo de que le quiten el reino qué diferentes mundos por favor el del cielo y el mundo de la tierra y Jesús creció y llegó la edad en que él iba a cumplir su propósito en la tierra él vino a este lugar para invadir un mundo que se hunde en la maldad en un caldo de pecado y de rebeldía para invadirlo con el perfume del cielo y empezar a tomar transformación a desatar transformación sobre esta tierra él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido así que el rey de aquel universo aquí vestido de siervo allá vestido de majestad y gloria se despojó ahora vestido de siervo comenzó a caminar y Juan se agarra la cabeza cuando escribe en el evangelio en su evangelio en el mundo estaba y por el mundo por él fue hecho era Dios mismo el rey caminando en este mundo de maldad y comenzó y comenzó a dar señales de su propósito y empezó a decir saben hay algo que tal vez no lo entiendan pero empezó a decirle a las personas el reino el reino de Dios se ha acercado arrepiéntanse cambien su forma de ser cambien su forma de pensar porque el reino de la luz se acercó a este lugar a este universo a este mundo cargado de maldad el reino de la luz se acercó y empezó a declarar esa gran verdad el reino de los cielos se ha acercado todo estaba por empezar a cambiar en este mundo porque el rey de aquel universo estaba caminando entre nosotros arriesgando su vida para poder traer lo que hay allá aquí y empezaron a notarse cambios porque dice que Jesús comenzó el ministerio declarando arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado y ese mensaje comenzó a desatar un perfume diferente de lo que se conocía no era de acá su mensaje era del otro universo del lugar donde todo es paz del lugar donde todo es gobernado por el amor empezó a haber perfume del cielo en este mundo el caminaba en este mundo de oscuridad de obivismo de maldad y empezaron a producirse cosas dice andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro Andrés su hermano que echaban la red y les dijo vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres ellos entonces dejando al instante sus redes lo siguieron Dios comenzó a llamar personas de este mundo para empezar a colocar en ellos cosas del otro universo del de él empezó a llamar pescadores personas que estaban en la misma oscuridad que todos los demás y los empezó los empezó a a tocar con la vida abundante que él vino a traer el mundo estaba bajo muerte pero él vino para traer vida y vida en abundancia algo empezó a pasar el reino el rey del otro universo andaba aquí acercando personas para colocar en ellos la vida que él había traído desde allá y ellos al instante dejaron las redes y le siguieron no solo fueron llamados sino que por la obediencia ellos fueron escogidos la biblia dice son muchos los llamados y pocos los recogidos es que el llamado es prácticamente universal para todas las personas de la tierra pero son pocos los que eligen que el plan de él del dueño de aquel universo se cumpla en este universo si como hay un plan claro él se paró y olió lo que había acá y dijo uy esto está horrible el mundo el mundo entero está bajo el maligno y cuál es el trabajo qué van a lograr para qué nos estamos juntando para qué me llamaste de la pesca para qué me llamaste a servirte en una célula para qué me llamaste a ser cristiano voy a contagiar de mi universo a lo que es este mundo ahora el mundo entero está bajo el maligno pero cuando ustedes terminen la tierra será llena de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar ese mundo se contacta con este y lo va a transformar por medio de los hijos de Dios alguien tiene que decir un amén sobre esto aleluya se empiezan a notar los primeros efectos los primeros efectos de la penetración del universo de Dios a nuestro mundo oscuro empiezan a aparecer personas escogidas que empiezan a pensar distinto que empiezan a entender y a recibir distinto pasando de allí vio otros dos hermanos Jacobo hijo de Cebedeo Juan su hermano en la barca con Cebedeo su padre que remendaban las redes y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron empezaron a multiplicarse los obreros esa semilla ese germen que venía del universo del amor del universo de la paz y de la gracia perdonadora ya estaba contagiando a otros y se empezaba a multiplicar era un vislumbre de como Dios iba a transformar este planeta y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos ¿sabe qué pasó? se comienza a hablar del reino de Dios en las sinagogas ya no hablan solo de la ley y que la ley hace esto y portate bien y que tal cosa tal otra sino que ahora viene un perfume nuevo empieza a hablar en las sinagogas y les dice ¿saben? el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado el Señor para sanar a los que están con el corazón que habrán dado para anunciarles buenas noticias a los pobres para decirle al que está hambriento que el Señor los va a saciar el que empezó a hablar en las sinagogas oscuras de la luz de lo que Dios estaba por hacer en la tierra la penetración del universo del cielo a través de la persona de Cristo estaba empezando a cambiar el mensaje que se hablaba en los lugares donde se juntaban para hablar de Dios ellos hablaban de la religión Dios vino a hablarles de él y del cielo y predicando el evangelio del reino en todo lugar la gente comenzó a escuchar el mensaje de Dios por primera vez en siglos Dios ya le había hablado a Abraham y le había dado indicios de lo que iba a pasar en la tierra pero después no se habló más y desde la ley de Moisés sólo hablaron de la religión y después de los últimos profetas que venían a hablarles cosas específicas ni profeta hubo por cuatro siglos hasta que vino Jesús desde Malaquías hasta Jesús que volvieron los escritos de Dios pasaron cuatro siglos sin que nadie abra la boca y antes por siglos solamente se hablaba de las cosas que Dios hablaba al pueblo las correcciones y todo esto pero él anunció que venía que se iba a acercar el reino de Dios hasta ahora ellos caminaban en oscuridad pero venía el tiempo y la gente empezó a escuchar un mensaje distinto la gente cuando lo oía dice se admiraba porque hablaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos él venía tenía autoridad y mostraba autoridad donde estaba y dice que predicaba ese nuevo mensaje las buenas noticias el mensaje que transforma vida que ya te cambió y que te sigue cambiando y que me cambia a mí y que nos sigue cambiando ese es perfume del otro universo del que se acercó a la tierra cuántos van entendiendo aleluya ahora dice y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Dios comenzó él llegaba dice traían los enfermos y todos fueron sanados ¿qué es eso? esa atmósfera de su universo en su universo no hay enfermos en este mundo que está viciado con el mal olor del pecado hay mucha enfermedad y muchas son incurables y muchas enfermedades nuevas pero donde entra el perfume de Dios las personas son sanadas porque eso es lo de allá que está viniendo para acá lo que usted vio en estos testimonios que se contaron y este precioso testimonio del milagro que Dios hizo con esta hermana aquí adelante digo Señor eso no es de aquí los médicos se agarran de la cabeza otros se enojan otros se burlan eso es mentira hagan lo que sea ese perfume viene del universo del cual nosotros estamos representando vino el rey a la tierra y empezó a esparcir el perfume y hay muchos de nosotros que nos hemos abrazado y somos encendidos en esa luz que viene del cielo y dice y trajeron a todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados los lunáticos los paralíticos y los sanó le traían endemoniados lunáticos paralíticos le traían enfermos de todas las dolencias saben que los hambrientos de este mundo dijeron hay olor a comida fresca hay olor distinto del que hay aquí en la tierra y entonces los hambrientos empezaron a buscar comida donde estaba el pan que no perece el Señor vino como el pan del cielo y empezaban a traerle la gente a Él y eso sigue pasando hacemos cultos especiales y las personas traen a la gente hacemos eventos en un estadio y la gente va allá nos vamos al portal y la gente va allá porque el mundo está hambriento y algunos se están dando cuenta que hay una luz especial que es lo que Dios nos dio comienzan a venir los hambrientos por eso Dios nos dio una directiva denle ustedes de comer dadle vosotros de comer dijo el Señor porque los hambrientos van a venir y sigue diciendo y le siguió mucha gente de Galilea de Decapoli de Jerusalén de Judea del otro lado del Jordán se siguen aumentando los discípulos gente que se convierte en personas totalmente diferentes al de este mundo oscurecido es gente que está contagiada de la pureza del amor de la compasión de la generosidad para amar a otros y esos discípulos iban y hasta daban su vida para ayudar a otros que están ahí porque ellos ya no pensaban como la oscuridad de acá ellos pensaban con la luz que le vino del universo de Dios sobre nosotros y cuando Jesús vio la multitud dio su primer mensaje subió al monte y ahí desató su poderoso sermón del monte que son las bienaventuranzas había mucha gente diciendo sentimos algo distinto olimos a un perfume diferente comimos otra clase de alimento que empezó a sanar nuestras familias empezó a sanar nuestra angustia la cosa comenzó a cambiar y Jesús le dijo si esto viene de otro universo no de lo de aquí y yo quiero empezar a enseñarles las reglas de ese universo para que ustedes vivan conforme a él y no conforme a las reglas de este mundo y empezó a enseñarle cómo son las reglas de allá totalmente opuestas a las reglas de acá y viendo la multitud que se acercaron abrió su boca y les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ¿cómo, cómo, cómo? los que dicen que están necesitados de conocer y aprender que tienen hambre más de Dios son los dueños a mí me habían enseñado que los religiosos y los fariseos decían nosotros tenemos el reino de los cielos porque lo sabemos todo y ya no necesitamos que nadie nos enseñe no señor ese es de acá abajo los de arriba siempre quieren más siempre tienen hambre siempre están necesitados y esos son los que van a empezar a caminar en el sueño de Dios bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación aquí en el mundo le gritan que son débiles allá les dicen yo estoy aquí para cuidarlos y para fortalecerme en tu debilidad y mi poder en ti te va a ser más fuerte que lo que la fortaleza del mundo pueda tener te estoy enseñando decía el Dios las reglas que traje de mi universo para transformar este de aquí bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad no, no en este mundo el que no llora no mama en este mundo el que no agrede es un sonso en este mundo solamente los patoteros y los violentos son los que logran tener un pedazo de tierra o algo propio Dios dice no, no, no en mi reino los mansos son los que heredan la tierra los que simplemente se someten a Dios y caminan en mansedumbre y no andan peleando este universo mi universo tiene señales diferentes que las que ustedes tienen bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados acá los tramposos se hacen ricos los ladrones se hacen famosos los este es el mundo de oscuridad no, 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 no los que les gusta que las cosas sean correctas tienen hambre de justicia sed de justicia en mi universo serán saciados y los que viven conforme a malas reglas del cielo aquí en la tierra van a empezar a sentir el perfume del cielo bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios acá me dijeron que si no me pongo a ensuciar con mis compañeros de la escuela del trabajo y si no hago todas esas cosas y me doy todos los gustos que mi carne quiere no puedo ser feliz no, 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 no son felices los de corazón limpio porque ellos tendrán una experiencia que nadie tiene en mi universo los de corazón limpio miran a Dios ven a Dios los de aquí abajo están atientas hasta los que enseñan religión sobre Dios son guías ciegos que guían a otros ciegos y los dos caen al mismo hoyo pero los que tienen ese corazón limpio con sus ojos verán a Dios lo verán en las señales lo verán en los cambios lo verán en la transformación de tu esposo de tu esposa lo verá en como Dios rescató a tu hijo de un problema lo verá en como Dios te sacó del pozo de las deudas y te puso en la abundancia lo verá en todo y en sus oraciones la presencia de Dios la sentirá una presencia que el mundo no puede sentir porque se está hundiendo en la oscuridad pero los que se abrazan del universo de Dios eso si verán verán a Dios con sus ojos aleluya las reglas del universo de Dios son diferentes bienaventurados los que los persiguen por causa de la justicia porque de ellos va a ser mi universo bienaventurados cuando por mi causa los vituperen los insulten los persigan porque en mi universo le dan premio a esa gente a los que reciben insultos y se la aguantan en mi reino los premian gócense y alegrense si te están persiguiendo en el trabajo o en la familia porque es grande el galardón que tienen ellos las enseñanzas del cielo del universo de Dios contrastan totalmente con los que las culturas de este mundo hundido están enseñando si o no reconoce que es así que si nuestros hijos no le enseñan las palabras de Dios en la escuela le van a enseñar exactamente lo otro ese grupo transformado que empieza a vivir la vida con reglas diferentes es señal de que el reino de Dios se acercó de que el universo del cielo está penetrando en la tierra aleluya está penetrando y viene claro porque ahora los que vivimos en el universo de Dios a través de Cristo crucificado tenemos un puerta abierta tenemos el cielo abierto tenemos camino libre para recibir las bendiciones y para que Dios se conecte con nosotros usted ora y Dios escucha usted le pide y del cielo viene porque hay un camino abierto entre el universo que se acercó y el universo que está aquí en la tierra aleluya me está gustando y vos sabés que la gente se empezó a sentir contenta tuvo paz Dios le arregló la familia empezaron a entender que ser buena persona no era tan malo sino que Dios lo respaldaba empezó a notar que muchas cosas eran diferentes y sobre ellos para cumplir su plan el rey del universo del cielo puso una carga en los nuevos ciudadanos del reino de él en la tierra y les dijo muchachos sigue el versículo siguiente no cambié de texto estoy hablando de un solo pasaje le dice ustedes son la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciera con que será salada no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hoyada pisoteada Dios les está diciendo muchachos quiero decirles que ustedes son mis representantes representantes de mi universo en este mundo torcido los van a perseguir no los van a aceptar así como a mi no me aceptaron dijo pero ustedes son la sal de la tierra la sal cumple dos funciones o tres si quiere una la sal da sabor la tierra huele y sabe horrible cuando está solo lleno de pecado de egoísmo y de incredulidad pero ahora hay algo que está cambiando el olor el perfume y el sabor de este planeta segundo la sal evita la putrefacción la corrupción la evita que las cosas se vayan poniendo feas la sal conserva que la tierra esté llena de la sal de Dios hay sales acá no salados los salados son otro grupo gente de Dios que son la sal de la tierra ¿cuántos son? le estás dando sabor a esta tierra la estás protegiendo si no hubiéramos estado aquí el mundo hubiera sido destruido hace mucho tiempo la palabra dice que el anticristo vino y que intentó manifestarse antes de tiempo pero sabemos bien quién contiene quién lo contiene para que no avance para que no venga y se establezca con toda su mugre ¿quién? la sal que está en la tierra no deja avanzar la putrefacción del universo de este mundo que quiere corromperlo todo porque está entrando ahora el perfume sanador de Dios sobre toda la tierra somos la sal somos la sal somos la sal y dice siguiente versículo ustedes son la luz del mundo una ciudad que está sobre una lomada sobre un cerro no se puede esconder tampoco se enciende una luz y se la pone debajo de un cajón sino que se lo ponen sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa una ciudad que está en un monte no se puede esconder el mensaje es amados vine de con mi mi universo a cambiar este mundo podrido si ya recibieron mi luz si ya recibieron mis cosas no se escondan atrás de un cajón no se escondan ah donde yo trabajo nadie sabe que soy cristiano porque me van a perseguir no te asustes si te van a perseguir estás ahí para ser sal y para ser luz no te escondas porque estás cumpliendo el plan de Dios de ir extendiendo el reino de los cielos donde estás dice una luz no se enciende para ponerla te lo leo en lenguaje actual no se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón por el contrario se la pone en la repisa para que alumbre todos los que están en la casa no te escondas detrás de tus ocupaciones no te escondas detrás de tu agenda ocupada no te escondas detrás del que quiero cuidar que las cosas estén bien en la familia escuche suba hacia un lugar donde se lo vea bien encienda la luz porque el cielo va a triunfar y la paz el amor y el gozo del cielo va a venir no permitas que se esconda la oscuridad la maldad el pecado en los rincones de tu vida porque Dios te dio poder para cambiar el reino de los cielos se ha acercado y Dios está levantando embajadores del cielo que caminan en la tierra son sal y son luz alguien diga amén aleluya y dice así le dice a ustedes que son representantes del cielo así alumbre vuestra luz delante de los seres humanos para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos alumbren no se escondan alumbren no se escondan Dios te dio una vestidura de luz con un propósito navidad no fue un pesebre bonito que no le pudieron sacar foto porque no había celulares con cámara en ese tiempo y que ahora lo representamos y nos juntamos a celebrar y a comer no tenemos idea que pasó la navidad fue el día en que se abrió un vórtice entre aquella dimensión del amor de la paz de la justicia perfecta y este mundo de oscuridad y uno solo de allá vino el rey en persona esta navidad fue el encuentro de los dos universos esta navidad fue el día en que la oscuridad de la tierra fue iluminada por la luz de Jesús en persona Dios quiere en estos días invadirte de un amor especial y de una gracia especial y que te haga entender la profundidad de lo que significa ser un hijo de Dios me gustaría hablar por usted se quiere poner de pie en una actitud de recogimiento y de quietud en la presencia del Señor Dios le va a hablar al oído Dios le va a hablar Dios le va a hablar escuche Él no escondía Él no escondía esto Jesús le dijo a Pilatos cuando el otro le discutía si no hiciste nada malo porque estás aquí porque no te defendes y Jesús le dijo mi reino no es de este mundo mi reino es de otro universo si fuera si fuera de aquí mis propios guardias pelearían un rey tiene guardia y tus discípulos no, no esos no son mis guardias esos son mis ovejas aquí un rato antes Pedro quiso defender al maestro cuando vinieron a buscarlo y sacó la espada para cortarle la cabeza al asistente del sumo sacerdote a Malco y se ve que el hombre se agachó así cuando vino y el otro le calculó ahí le rebanó la oreja y el Señor lo sanó a Malco y le dijo así a Pedro ¿acaso piensas que yo necesito que hagas eso? Mateo 26 53 ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre? ahí vendrían mis guardias ustedes acá no son mis guardias mi guardia es de allá no podría orar a mi padre y que él no me mandaría 12 ejércitos de ángeles pero si no voy ¿cómo se cumplirán las escrituras? Dios te quiere enseñar en esta Navidad que el universo de Dios se acerco a la tierra ese bebito que está en los pesebres donde quedan pesebres en el otro está el viejito con barba que no hizo nada por nadie quiere traer el mundo mágico discúlpeme no quiero el mundo mágico quiero el universo de Dios el que es real la Navidad me acerca me enseña que el reino y el universo de Dios se acercó en serio la Navidad me enseña que ahora ustedes son los representantes del reino de él Dios dice ustedes ahora son mis representantes de este reino al que quiero conquistar con el amor ustedes son los que pueden insertar la paz la justicia el amor de mi universo en este universo de maldad ustedes pueden cambiar este mundo Dios te dice cuando me paré aquí me dio pena y dije el mundo entero está bajo el maligno pero ahora los veo a ustedes y digo esta tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová este mundo será contagiado con la luz la esperanza la gracia el perdón de mi universo sobre esta tierra por causa de esteres amados esta Navidad nos dice este mundo se hunde en la oscuridad y los que buscan en las religiones tienen ciegos que guían a otros ciegos y le erran Dios les dice pero ahora no pero hay esperanza para este mundo porque ustedes son la luz del mundo el mundo se está muriendo de hambre y Dios dice denle ustedes de comer el hambre que tiene este mundo es hambre del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu Santo este mundo tiene hambre de amor tiene hambre de alegría está desesperado por paz por bondad por benignidad está hambriento de fe de paciencia no hay templanza este mundo se muere de hambre Dios dice yo vine una navidad perforé la coraza de este mundo y vine a traer un cambio denle ustedes de comer denle ustedes de comer denle ustedes de comer el mensaje del cielo el mensaje de Jesucristo declara que Él es el pan vivo que vino del cielo porque mi palabra es verdadera comida mi carne es verdadera comida denle ustedes de comer el mensaje esos que se están peleando en tu oficina están desesperados de hambre hablales del evangelio pero ellos están peleando por plata no importa dales de comer el evangelio de Dios es completo en navidad nuestros mundos estaban totalmente separados pero el rey atravesó su frontera y se metió en el nuestro el rey en persona el rey ha nacido decían los ángeles por un bebito que nadie conocía el reino de la paz el reino de la pureza se ha acercado eso es navidad usted sabe que ahora no es de aquí usted sabe que es del otro universo por eso usted tiene salud sobrenatural tiene economía sobrenatural tiene paz sobrenatural el apóstol san pablo dice en filipense nosotros en cambio comparando con los de este mundo cuyo dios es el vientre nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro salvador jesucristo cierre sus ojos un momento por favor alguien tiene que decirle al mundo que la navidad es el encuentro de dos universos totalmente distintos el mundo de la abundancia del amor de la luz de la santidad se acercó al mundo del hambre de la oscuridad de la indiferencia de la inmundicia que huele feo los que somos del reino de dios amamos el mundo de dios el universo de dios nuestros ojos no están puestos en las cosas que se ven sino en el nuestro universo que no se ve porque las cosas de aquel universo son eternas la tierra pasará el cielo y la tierra pasará pero el universo de dios y el trono de dios es para siempre saben el diablo te va a tentar todo el tiempo a que seas un cristiano lo más parecido a lo religioso que es lo menos espiritual que hay quiere que por ejemplo te confundas en estos días y estás más ocupado en el chanchito o quien va a venir y quien no con quien estás amigado y con quien estás peleado y no en decir señor el rey de su universo vino a la tierra en una navidad yo voy a estar con mis ojos puestos en él muchos cristianos el domingo de navidad que cae justo 24 en la víspera muchos no van a venir a la iglesia y a algunos nos parece normal que los cultos del 24 sea un puñado que viene ese puñado entendió que significó la navidad y ama el reino que vino y no se deja envolver por lo que hay aquí en la tierra tus ojos puestos en dios hacen entender que la trascendencia de la navidad es universal vino a transformar todo en este lugar si tu corazón está puesto en el reino de dios vas a cambiar que la navidad de las personas sean tratar de pasarla bien un rato y olvidarme de todo lo que me va mal para decirle en mi universo las cosas se sanan definitivamente se restauran definitivamente se vuelven reales no fingimos para los vecinos vivimos la realidad porque en mi universo todo es real esta navidad nos dice no escondas tu luz y no te estoy hablando de que prediques la noche del 24 sino que la luz esté prendida siempre cada vez que veas un video de como adornan las calles en Buenos Aires o en otros países o en otras capitales cada vez que traes un negocio y ves un montón de lucecitas acordate de esto esas lucecitas somos nosotros que estamos alumbrando la oscuridad de esta tierra antes decía que ponen tantas luces y no saben ni lo que es y Dios me dijo quiero que sepas cuando veas esas calles todas iluminadas que así es el sueño de que Dios tiene con nosotros porque el universo de Dios se acercó para cambiar este mundo y Dios puso en tu vida poder suficiente para ser transformado en un ciudadano del mundo de Él y también para poder empezar a cambiar el mundo que te rodea se luz se sal declara lo que está incorrecto incomoda a los que hacen cosas malas no te escondas como nos pasaba a los cristianos en otro tiempo que por ahí están todos hablando de sus maldades y sus grandezas y como se escaparon de sus esposas y que lograron hacer tales fiestas por allá y por acá y uno como es cristiano se calla que no me pregunten nada no como que no que se avergüencen ellos mostrar la luz que hay en vos porque vos no sos de esa clase de mundo vos sos del reino del cielo tu vida es diferente tu luz es distinta te necesitan tus parientes te necesitan tus amigos te necesitan tus compañeros de aula te necesitan tus compañeros de trabajo te necesitan tus empleados te necesitan tus jefes te necesitan cierre sus ojos delante de Dios dése cuenta que sus vestiduras no tienen que ver con las marcas de la ropa que te pongas o no tus vestiduras son celestiales la lista de ciudadanía en el cielo se llama el libro de la vida y tu nombre está escrito allí y el te dice en esta navidad no te escondas bajo un cajón en esta navidad no te desenfoques pensando en que lo importante es un menú y un mantelito lindo si tu corazón está abierto tu luz brillará más que las de un árbol de navidad tu luz brillará más que los reflectores tu luz brillará más que el sol del mediodía porque sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria la luz de Dios será vista en esta tierra a través tuyo en este tiempo en el nombre de Jesús ¡Suscríbete al canal!